Pero ojo amigos, que Sánchez va a ir a Europa. En Europa tampoco ya le están viendo con buenos ojos. No le están viendo con buenos ojos. Y claro, ¿qué es lo que se va a inventar el sacamanteca de Moncloa? Pues directamente lo siguiente, mira la noticia, dice Sánchez reivindica en Estrasburgo sus pactos como muro contra la ola reaccionaria en la Unión Europea. Pero ¿qué película está contando? Es que esto ya es, señor Vera, esto es como matriz, es un mundo paralelo. Este señor crea unas líneas de mensaje absurdas que las repite un millón de veces, se las repite en todos los medios de comunicación. Y ahora, o sea, que estás dando un golpe de Estado para que no entre la ultraderecha o directamente estás dando un golpe de Estado para quedarte, para que entre la ultradquierda y destruir el Estado de Derecho. El problema es que la entrada de la ultradquierda, como que da igual, no tiene ninguna importancia. ¿Qué ocurre con el señor Sánchez? Que el señor Sánchez tiene padrinos en Europa. Es que a él le apoyan. Si esto que está haciendo Sánchez lo estuviera haciendo el señor Orban o el de Polonia o la presidenta de la República Italiana, la señora Meloni, si estuvieran haciendo eso, ya le digo a usted que ya había intervenido por todas partes la Unión Europea. Pero claro, como es Sánchez que tiene padrinos, sus relaciones con von der Leyen son fantásticas y no nos engañemos que su principal padrino es el señor Soros. Este es el principal padrino. Y este, como la mano que tiene Soros es alargadísima y llega a todas partes, efectivamente Sánchez puede hacer mucho más de lo que otros dirigentes hacen, que a él no le pasa nada. Porque, insisto, si esto lo hubiera hecho Orban, la Unión Europea ya había decidido que los fondos que se daban a España se quedaban paralizados. En este caso los fondos de Hungría que ya se hizo. Pero como lo hace Sánchez y el pacto es con la ultraizquierda y con los independentistas, que parece que no están tan mal vistos, pues no pasa absolutamente nada. Jesús, esto es lo que sucede. A mí me gustaría que efectivamente la presión en Europa fuese increscendo, sobre todo porque aunque no haga nada la Comisión Europea y no haga nada el Parlamento, que es muy posible que no lleguen a hacer nada serio, los que sí pueden hacer son los jueces del Parlamento, de los tribunales de Luxemburgo y de Estrasburgo. Esto sí que pueden hacer. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener mayor confianza y esperanza de que pueda haber una embestida contra el gobierno de Sánchez. Lo que pasa es que la justicia siempre tarda mucho más. Y cuando a lo mejor tenga una resolución, pues este señor ya incluso se ha ido del gobierno. Porque le han dado un cargazo de estos en la OTAN o vaya usted a saber dónde.